Buenos días chicos. Último día en Qatar y es que al final nos vamos a quedar. Nos quedamos un día más. Así que ya no nos vamos hoy, nos vamos mañana. Mañana hemos conseguido otro host que nos recogerá hoy. Tenemos que ir de un lado al otro. Bueno, vamos a perder un bastante rato, pero nos está encantando esta ciudad. De hecho acabamos de venir ahora a Qatar. Qatar, 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 Qatarí, que es otra zona de aquí. Y bueno, acabamos dejando el metro y estamos alucinando. Es que es súper verde, súper bonito. Y queremos ir a la zona de la Perla. Aquí también, todo está cerquita de aquí. Cerquita son dos horas caminando. Partidazo de Estados Unidos contra Irán, que por supuesto apoyaremos a Irán. Eso va a ser un día intensito. Partido intensito, sí. Vamos, Argentina. Vamos, vamos, Sahara. Esta barra aquí no me da. No te deja, no te deja de alentar. Es que justo al lado del metro sales y ya entras en lo que es Qatar a profunda. No sé cómo definirlo, pero es que es espectacular. Que es súper bonito. Yo estoy convencido que le das el mismo dinero a otro país para organizar el mundial. Y no te hace todas las cosas que han preparado aquí. Es increíble. Aquí estamos en una especie de anfiteatro. Y esto seguramente la tarde-noche tiene que ser espectacular, porque ahora mismo con este sol, cuatro gatos. Bueno, chicos, hoy voy a salir poquito en pantalla. Primera, porque hace un sol que te mueres y no llevo gafas de sol. Y no puedo abrir los ojos. Y la otra es porque llevo una voz que... Estamos los dos con la garganta fastidiarísimos. Así que hoy me toca gritar a mí más y fastidiarme del todo para estar como ella. Es que el cambio de temperatura es brutal. O sea, fuera aquí... Mira que estamos a finales de noviembre y hace un sol, pero un sol. Un calor exagerado. Y luego van los autobuses a los metros y estamos a menos 10 grados. Acabamos de llegar a la mezquita que hay aquí en Qatar y la verdad que se parece mucho a las que habéis visto en Irán. Y si no las habéis visto, tenemos un vídeo por aquí arriba de Irán donde no enseñamos la mezquita, pero tenemos vídeos de Irán por aquí arriba. Así que, los veis. Pero cuando acabemos este vídeo. Hay visita queada aquí en la mezquita. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tiempo y no la vamos a hacer, pero es muy interesante porque además también está en español. Y bueno, pues me ha metido así. Y nada más que aportarnos. Vamos a ir ya. Y si no la escucháis, porque no la escucho y yo aquí al lado, la subtitularé y la doblaré. Pues justo aquí detrás tenemos el típico mercadillo navideño de verano. Porque aquí hace un calor que podía ser ahora agosto en España. Está cerrado ahora mismo. Venden productos del mar. Venden productos del mar. Parecen productos locales. Y supongo que abrirá a mitad tarde. Porque hay un chico en seguridad. Ahora lo vamos a preguntar. Y ahí al final tenemos los barquitos cada uno con la vela de un país. Y ahí tenemos a España. ¡Qué bonito! Pues ahora mismo nos encontramos en la playa de Katara, que está básicamente al salir de todo el complejo este tan bonito que hemos visitado. Aquí lo tenemos. Ahora no se puede visitar, pero en otro momento sí. ¿Y qué tenemos allí? Aquí los edificios bonitos, tan fancies. Pues es la perla de Doha. Y diréis, ¿qué es eso? Pues dónde está los dineritos. Ahí hay restaurantes chulos, hay hotelazos y hay mucho ambientazo. Por eso vamos a ir ahí ahora. Esa será nuestra siguiente parada. Y aquí tenemos un palacio, una mezquita, no sabemos lo que es. Os lo vamos a decir ahora mismo. Yo diría que es un palacio. Pero mientras os enseño la playa. Pues ya sabemos lo que era este gran edificio blanco. Y es un restaurante. Todo este edificio es un restaurante. ¡Qué barbaridad! Y tiene playas privadas. O sea, hay gente en la playa ahí. Sí, comiquini. Acabamos de llegar a Perla y esto es súper bonito. Todo colorido. Aquí es donde están, pues eso, como hemos dicho antes. Todos los restaurantes caros y hotelazos. Aquí es donde se está alojando la selección española de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo dijo el chico? Me lo dijo el chico español, nos dijo un chico español. Y se me cae el brazo y ya ahora se enseñamos más. José, ¿cómo de bonito es esto? Muy bonito. Muy bonito. La verdad que es de las ciudades más bonitas que he visto en toda mi vida. Siempre hablamos de Singapur, lo mucho que nos gusta, lo mucho que tal. Pues que era de Qatar. Está pasando Singapur, ¿eh? Le está adelantando por la izquierda. Madre mía, qué barbaridad. Otra cosa estúpida que no entendemos. No nos han dejado entrar con la cámara en el centro comercial. La gente está haciendo fotos alrededor nuestra y nos ha dicho que nosotros no podemos. Bueno, si puedo hacer fotos o vídeos. Claro, he dicho, no podéis hacer fotos ni vídeos. ¿Vuestra cámara tiene un email? Y digo, hombre, no me va ni el mío. No voy a hacer un email con la cámara. O sea, no entendemos nada, pero nada. Lo sentimos, los vídeos se dan con el móvil, con la calidad del móvil. Y es que no podemos hacer nada. Es lo que hay. Vamos a ver el centro comercial este que es. Sí, es uno de los más bonitos y lujosos que hay. Bueno, del mundo no se propone. Puede ser que sí. Chicos, somos unos rebeldes y hemos sacado la cámara. Pero porque hemos salido fuera. Bueno, he estado dentro del centro comercial, pero aquí tienen como un... Aire libre. Aire libre. Es que este centro comercial es como cerrado por dentro, abierto por dentro, más dentro. O sea, quiero decir, es como un donut, ¿vale? Es como un donut, ¿no? Sí, es como un donut y todo el centro comercial es el donut y por dentro del donut está el relleno, que es donde está. Es muy bonito, chicos, es muy bonito. No, en serio, tiene aquí como un patio gigante, lleno de restaurantes. El edificio es brutal y hay aquí. Suponemos que ahora es un espectáculo de la fuente. No en este momento, pero en otro, seguro que sí. Y nada, os lo enseñamos. ¡Y qué bonito es! Disfrutar los chicos, tanto como lo estamos disfrutando de nosotros. Bueno, chicos, no hemos vuelto a reñir aquí, pero tampoco se puede. Así que os lo enseñamos con el móvil. ¿No queda otra? Nos hemos quedado con esto vacío. ¿Y por qué madrón? Por quinta vez o sexta en cuatro días nos hemos equivocado de dirección. A veces estamos en el tren correcto, son cuatro parados, nos bajamos a la primera. Otras veces vamos en otra dirección. No se nos da bien este tipo de vida de ciudad. Así que hemos pensado que vamos a vivir en una aldea de tres, cuatro casas. Dentro del pecho. Ahí hay algo que hace bum 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 si se separa y a poder decir adiós bum 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 bum. Y hasta ahí la sesión de música de la suerte vieja. ¡Iro! 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 Hemos tenido que cambiar de host porque... ¿Qué, qué? ¡Apa! ¡Sí, bueno! ¡Este señor quiere aparecer! ¡Iro! 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 ¡Nosotros vamos a apoyar a... A... ¡Iran! ¡Iran! No lo vas a decir muy alto. Realmente no hace falta porque está lleno. No sabemos si es fake que Iran hizo o no. Pero está lleno y no paran de pintar. Así que no necesitan mucho apoyo. Y bueno. Nos hemos cambiado de casa y hemos venido con nuestro host, ahora lo vamos a presentar El de Egipto se llama Mansur y os lo presento aquí Voy a subir la cámara porque es muy alto He's very tall, so we have to put the camera like this Hey, 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 how's everybody, how's everything He's hosting us, very nice, muy amable, muy simpático Y nos ha traído que hay campo And he's our host today And he is supporting Irán Irán AVE Sad Signfully, me source Fat Elvis Presley from the 1970s Because who doesn't love Elvis Presley And if you see Elvis Presley in the Statue of Liberty You think of the United States of America But also the world loves both Liberty and the world also loves Elvis Estábamos en la puerta del estadio, estábamos apoyando a los aficionados y me he encontrado Actualmente con un amigo, es Farid, él me alojó en Irán, en Ormuz, lo pasamos genial allí y nada, él está aquí Y nada, ahora pues nos hemos visto aquí de nuevo y nada, la próxima vez será en otro viaje, en otro destino Pero bueno, nada, qué alegría da encontrarse gente nueva sobre todo, amigos Y aquí acaba nuestra aventura por Qatar, nos vemos en Arabia Saudí